Saludos a todos los fans de nuestra música tradicional San Juanito, esta vez acompañando a Ñaño Perhuachi, el baterista de Antwerpentíos, presentando su trabajo con sus primeros instrumentos de cuerda entonando nuestro ritmo original de nuestros antaños. Por ende, nos sentimos cómodos con este joven Ñaño Perhuachi que sabe valorar nuestra cultura indígena y a que lleva en la sangre de ser músico. Con ustedes, Ñaño Perhuachi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!